a cambio áfrica eurasia de allá a 40 o de 8 ml a campe áfrica eurasia de allá a la 40 o de 8 ml y pensaba y decidí mandar este mensaje para que no se les quede como copia ustedes alejo cachimami les amo gracias por ser mis hermanos y gracias por ser mi madre que algo que le quería decir a tallo milton y rodolfo ustedes me cuestionan casi los tres todos bueno que hay menos que en que menos que cuestiona por nada se convirtió en el campo usted se convirtió en un escuchador profesional con te quiero hermano entonces bueno ni siquiera lejos tampoco es más bien es usted mamá la que me pasa cuestionando que yo porque mencionó tanto esos tipos como yo crecí viendo que uno de esos tres esos tipos eran como los pais míos entonces yo les tengo a ellos un cariñito aparte pero he descubierto esta noche que me quiero reconciliar y la cosa que fue que pensé en algo que los tres fueron tipos que estuvieron muy cerca mío para responderme cosas espontáneas en algunos momentos donde uno necesita que alguien le responda algo y esa es la familia de uno y eran los tíos míos y tatayo milton y rodolfo como están muchachos esto quizás nunca lo van a escuchar pero se los voy a hacer recordar con esta canción que tengo para hacerles porque en esta ocasión les voy a decir una cosa tenían ustedes razón si uno no se coge bien a las mujeres caramba eso puede ser un encante más bien cojas en la bien porque si no usted no la va a pasar ni poquitico ni de bien ni siquiera se acerque no tendrá sopa caliente ni tampoco a nadie en cama no tendrá usted ni siquiera el recordatorio de aquello que tenía que hacer que si no es por ella dios mío se le olvide y dónde fuera usted a tener si nada danisa y elena las tres madres mías cuánto las quiero muchachas morenas se las fueron a buscar tres loriqueros caramba y se le pusieron de acuerdo ellas tres quién sabe en algún momento juele se le salió por accidente se consiguieron un hombre áfrica eurasia vialense estipulados en rodolfo áfrica tatayo eurasia milton a viajar la áfrica eurasia viala 48 ml a campe áfrica eurasia viala 48 ml y en ese momento ha compuesto un mensaje que espero con esta ocasión le llegue a mi mamá alejo y acá si hay caramba cuánto los tengo yo en mi corazón cuando me gustaría en algún momento caramba dedicarnos solamente al gozo y no siempre al lamento para de esa manera estar totalmente asegurados de que eso que estamos sintiendo es lo que teníamos predestinados y sentirnos orgullosos de todo lo que estamos viviendo y no sentirnos avergonzados porque caramba si es que nosotros estamos queriendo ser los que nunca hemos sido tenemos que empezar a cantar lo alto y a estar orgulloso por todo lo que no he dicho que aquí en este momento aprovecho y digo porque tenía que venir a un escenario de este tamaño para poder ponerme a cantar como lo hago y caramba como no lo hacía quizás desde antaño porque eso ahí es lo que pega quizás con la rima de lo que viene pero caramba será eso política cachí entonces mejor sigo con lo que venía porque aunque no rime lo que hay que decir hay que decirlo aunque de de no te rompa la canción porque luego entonces todas las palabras son lo que son y no lo podremos cambiarlas ni si no hacemos una ilusión y ese es un gran saludo para totayo milton y rodolfo áfrica eurasia viala 40 u de 8 ml a campo áfrica eurasia viala 40 u de 8 ml un gran saludo a toda la nación africuracia vialense invadida invasora y secuestrada de acuerdo a la particular lectura que tenga cualquier persona que hable solo lenguas invasoras de las tres territorialidades que se fueron a dar encuentro de manera permanente caramba hasta un momento que no le cuento porque será aquel el infinito donde está elena susana garcía corcho y hoy estamos celebrando por ella el día de la natura abuela mi amor te amo te quiero he decidido que no quiero estar si ella no está y he decidido que si ella no va me quedo acá y entonces me he retenido a una cantidad de cosas que ni me animo a contarte querida abuela porque será como aquel día cualquiera caramba en que tengo llena la memoria de amor de cariño y de eso que cuando uno es niño se necesita para poder el resto de la vida seguir cantando una canción y eso se llama aceptación porque caramba si hay caramba que bonita esa señora que está mirando o será que apenas está reparando está reparando y escuchando una señora que se parece a la natura abuela que bonita ella caramba seguro que tiene nietos me imagino o me equivoco tiene nietos tiene hijos algún día va a ser abuela y va a ser una natura abuela o yo le auguro que viva la ciudad de nueva york caramba y usted como sabe de eso y usted dónde es mire usted a dónde viene uno a venir ahí se va adiós abuela soy de lorica soy de un pedacito atrás de cartagena y usted dónde es hay no se lo puedo creer pero le doy una tarjetita yo soy estoy transmitiendo lo estoy transmitiendo para radio déjela de la tarjetita hay gracias caramba y cuando se dio cuenta hay pero porque lleva tanto afán mire aquí adentro hay unos bares nuevos hermosos en la nueva estación quiere que le invite un café ah bueno entonces mire ahí están mis cosas yo no las puedo perder de vista hacen que sea un poquito y yo la vi a usted usted estaba ya hace ratico que me está viendo esto para la familia para mi familia y para un grupo de amigos es un grupo privado no pero ya la conocen a usted mucho gusto compadre yo soy de la orica mi familia de gente maní y usted de qué barrio es ay déjeme darle mi tarjetita un momentico espérense no se vaya para el compadre esto mío bueno ya están viendo lo que está sucediendo caramba tatayo milton o rodolfo a áfrica euracia viajala 40 de 8 ml a cambio áfrica euracia viajala 40 o de 8 ml y uuuh 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 estaba corriendo gracias y con el bonguel de colombia bueno familia imagínense que acabo de encontrar a una señora de daniel lemetre que se puso admirada a verme lo que estoy haciendo y ahora está con el hijo le voy a dar uno de los sombreros mami del primo para que lo guarde allá en su haber ya está ya está bien Gracias. 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 barrio daniel lemetre con el hijo están esperando a la hija que viene de búfalo y no me lo puedo creer yo ni ella tampoco yo estaba haciendo maroma y morisquetas y ustedes pueden creer que de repente llega yo me estoy haciendo la maroma elegante a todo mundo la ven y dicen no jodas se malen la monta ojalá que lindo sentirme así pelado que me libero y que puedo transmitir y percibir energías que necesitaba en mi vida que no hay que echarle la culpa ni la responsabilidad a nadie pero ahora resulta que recién es que lo estoy empezando a hacer entonces una chica me dijo que le gustó como estoy vestido entonces les cuento nada que la señora libera está parqueando el auto llegó con el hijo no sé cómo se llama y es de cartagena del barrio daniel límite ustedes pueden creer les voy a venir yo estoy en la en la 33 con la octava la avenida octava por la 33 carrera con calle ustedes elijan cualquiera la hora ustedes pueden creer que de repente yo me subo encima de unos aparatos que tienen un metro de alto unos unos calambuquitos que le pusieron aquí a la estación de tren que está frente a madison square garden ustedes pueden creer que de repente yo una mujer me está viendo y a ratos tenía como dos minutos de estando les canta usted y mirándome esa señora y de repente me dirijo a ella y respondió o sea yo me dirigí se notaba que me estaba escuchando así que es una vaina sorprendente y y desde hace unos días minutos estamos hablando y es de daniel límite hey 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 i am here broadcasting from the 8th and 33 streets of new york hello lady how are you pretty good and you i'm okay what a smile that you have on you lady thank you how you make for having that smile until now what you do in your life for having that is mayor until now having that big boy that is you sons on the right of you well just i'm trying to be a happy person you are you know what i have some news for you lady you are making pretty well okay thank you so okay okay i'm gonna be quiet so save my hat until sunday one week or one month please mrs lisbeth but how do i get back to you now i am in trouble here yes you are i like it so much having that kind of trouble with a kind of a smile women lady than you lady hey man congrats because your mom wow already you notice but i need to tell you know anyway where do you learn english me traveling all over this water planet earth you know that the planet the name of this planet is water water planet and there's these guys that they change the name i'm gonna tell you the story later it's a picture later that history that i was writing about do you want to hold it yeah for sure lady this when i push this button got for this i have in several groups these are from my mom and my two brothers kine alejandro and anna and then this goes to my friend henry henry has a radio show his name is voluntariando it's about getting to places and be voluntary doing something that you like it so i like so much to help everybody that my natural grandma natural well a day today so i came to new york city to help him making food for homeless at brooklyn on ocean hill this is the poorest area of brooklyn and neighbors together there's a non-profit that they make food for poor people i was making there voluntariando voluntariando is the show with my friend at patagonia so this is for my family and from henry too from patagonia la vagabunda pasión de la vacanidad vamos cachi la romfite con eso papa la vagabunda pasión de la vacanidad desde hace nosotros tenemos dos vidas como todas las fundaciones desde cuando empezó a hacer lo que empezó a hacer y desde cuando empezó a pagarle al estado para poder hacerlo entonces nosotros empezamos a acepto aproximadamente hace 20 años casilla que es a dedicarnos a hacer cosas por la comunidad porque como una gente que tiene los recursos las ganas del conocimiento la herencia del servicio y lo hace y hace dos años se hizo real como con papeles un papel en la vagabunda pasión de la vacanidad su objeto es llevar a cabo la extensión de los valores que nos hicieron a nosotros por todo este planeta y empezamos por el oeste de nueva york yo voy a lugares a ayudar a la gente y ya todas las gratis también me llaman y voy y si no me llaman yo voy igual digo hola eso es la vagabunda pasión de la vacanidad a mí me pagan para ser voluntariado o sea yo soy voluntario para que llego pero yo para llegar y me llega aquí hay que tener no 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 entonces el transporte sí señora para poder venir hasta acá y no hay de otro y entonces además donde me dice la verdad que yo leo desde que tenía cinco o seis años así que hay una ventaja una de mis mamás este tengo tres mamás porque me criaron las tres y me enseñó a leer y escribir hizo un colegio para mí prácticamente bueno para mí para los hijos del marido también pero ahí empecé me empezó mi yo desde el jardín tengo una educación de alto nivel o sea no fue que me mandaron al colegio de la esquina es que mí mi tía psicopedagoga psicóloga me hizo un colegio entiendo juan jacobo ruso se llamaba imagínense exactamente pero no solamente era la tía que me quería era psicóloga tiene ser los cinco años en la norte estudiando para poder ir y el primer cliente fui yo o sea una una tremenda suerte la universidad norte la densidad pupi de barranquilla no sé si sabe bueno la pupi es como la fordán de aquí de nueva york una vaina así parecida bueno ahí ahí empezó mi educación ahí sepa bueno empezó por los cielos y se quedó ahí si siempre siempre y fui a la universidad también pero ninguna me recibí porque me aburrí la termine una termine una carrera y me faltó la tesis y deje así no más y me puse andalla a pasarla chévere la vagabunda pasión de la vacanidad mi hermano me hizo una fundación una fundación donde escuche si no hiciéramos lo que hacemos y si no fuera el que soy no estuviera aquí señora y ve o sea y a un lugar y que uno le pregunta bueno y tú qué quieres a cambio y uno le dice no no quiero nada pero como que no quieres nada eso cuesta y ya la gente me cree ahora me recibieron aquí en esta fundación que es una de las más bárbaras que hay en brooklyn todos los días le dan entre 120 y 150 almuerzos y unos 100 desayuno a que lo vaya a recoger comida de calidad ayer fue salmón y hoy había quinoa con el arroz y cuscuz imagínese ellos hacen esos 35 años un lugar increíble y usted no me ha contado de usted neighbors to guedes se llama el lugar sí y usted cuénteme de usted no siguen dando tiene dos hijos muy bien y la otra es la que viene ahora que te dije que ella ya yo le anuncio a su familia porque até a los cabos de que no podía creer lo que se está viniendo era de búbal entonces bueno siga la historia entonces yo para quien trabaja para la ciudad o para el estado federales grandes trabajan para 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 la ciudad y los federales también todo y viniendo para caramba bueno todos nos dedicamos a ejercicio social a individuos de en cual de los buros de la ciudad en toda la ciudad y hace cuánto se es bueno ya tengo 13 años con esta compañía y estudió donde nunca tajero acá terminé mi bachillerato en cartagena en que en trabajo social no yo pensaba en tener español pero sin embargo como siempre me gustó el servicio social desde que estaba en cartagena ya en el buen pastor no me diga que se casó con un cartagenaero no me encanta me encanta me encanta de a porque tenía que ser de cartagena sino de y cerquita venezolano o sea no no pega más y que es lo más chévere compartir la misma salsita de este biquito que lo ponía una silla y asado cuénteme de ese hombre que la enamoró hasta el día de hoy todavía está bien ahí igual nos conocimos en unas vacaciones donde yo andaba de vacaciones y entonces yo fui a un restaurante lo conocí y hasta el día de hoy tenemos 25 años de casado hoy en 4 meses de novio por corresponderse ay dios mío el fin de semana que vas allá a la receta indígena esto es sagrado como usted sabe por eso ya estoy en problema y vamos a ver qué hago yo para recuperar ese sombrero vamos a hacer una un ritual yo traje unos los nativos americanos ustedes ustedes y usted también tiene sangre no se lo puedo creer todo está ocurriendo en vivo y en directo sin ningún tipo de samantha guau una caribeña 200 por ciento ahí había un ser humano detrás cuando yo estoy mientras yo hablaba ay caramba tu hermana bueno qué quiere saber y allá con este nuevo sí señora bueno vamos a hacer un ritual entonces para nosotros llevamos a nuestros hermanos en cualquier otro lugar del continente un objeto que represente algún ámbito de sacralidad de lo nuestro y ellos también tienen algo parecido así que vamos a hacer un encuentro ritual frente al mar con el sombrero ellos se meten al mar con este frío los nativos americanos y esos cuerpos son otra cosa y claro mire yo te la tengo que entrevistar porque claro y aquí quedó entrevistada la señora lisbeth la natura abuela hoy transmitiendo desde acampe áfrica eurasia viajala 48 ml pero estimada señor como la llamó señora lisbeth como prefiere ay gracias dios mío a la nuestra samantha te amo aunque no sé quién eres porque de tu madre enamorado estoy también es de tu hermano que al frente tienes aquella ni siquiera yo la había visto estaba ahí escondida pero mire usted cómo anda usted de bien acompañada tiene quien le cuide las espaldas señora lisbeth que encantó que esté aquí que encantó mirarle los ojos esos ojos como si fuera una tía ay dios mío qué enamorado estoy de esa familia si me imagino por supuesto que sí mucho gusto no estoy loco yo mi abuela lo decía pero no es cierto ya hay abuela mi amor aquí estoy contando como me decía pero era puro cariño porque hoy es el día que te dedico desde para siempre desde el alma mía señora limpia cuando volvemos a hablar entonces cuando yo pase por mi sombrero me tiene que golpe mi sombrero mire usted no lléveselo porque yo necesito beberla para cocinarle para que me cocine para una de las dos y para entrevistarla porque de lo que usted hace de lo que usted hizo de su vida se trata de que más costeñas se den cuenta que si se puede porque ay dios mío esto yo reconozco esa mirada y le digo mi querida que tiene mi teléfono y mi sombrero me voy a retirar en este momento para obligarla en la conciencia que por favor me llame y nos volvamos a ver adiós familia bonita que viva venezuela y colombia y que viva la señora bendita el bebé de la que me despido ahorita chao bueno y ahí se fue la señora libés pero volver a verla se llevó un sombrero que no es mío hay que devolverlo pero caramba qué interesante sería que eso volviera a suceder porque no se imaginan lo que es esta coincidencia de estar en este lugar en este momento y que de repente llegue alguien y se vaya así como 50 a campe áfrica eurasia viajala 40 u de 8 ml